¡Suscríbete al canal! ¡Sonsoles! Estamos en Carrión de los Condes y hoy es el noveno día de nuestras jornadas por el Camino de Santiago. ¿Qué sensaciones tienes? Cuéntanos. Peregrina del Camino, en lugar de expresar yo mis sensaciones, voy a hacer que esas sensaciones las exprese un poeta llamado León Felipe, que lo va a hacer bastante mejor que yo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Peregrina del Camino Aventurera como tú, piedra pequeña y ligera. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Nadie le dice, date prisa, que perdemos el ritmo, nos helamos o no llegamos al destino. Nadie. Todo el mundo le dice, tranquilo, tenemos tiempo, no tengas prisa, repara la rueda con tranquilidad. Eso es, un viaje, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre. Sí, sí. La verdad, hay un sendero abierto que no tiene final, caminando no hay problema, el dinero viene y va, la vida es pasajera. Los pies en la tierra están, no hay camino sin caminar, el destino está en el mar. Hoy tengo un buen motivo para continuar, me ha dicho un caminante, él le ha dicho un gavilán, que el tiempo y la distancia, el sentido y la verdad, son los cuatro secretos del andar. Y ahora no te vuelvas, déjate en la frente, deja el sentido al pasar, siente la certeza. ¡Suscríbete al canal! Gracias.